Hola, hola amores, bienvenidos un miércoles más a mi canal. Primero quiero agradeceros porque el último vídeo, la verdad que muchísima gente me ha dicho que le ha gustado mucho la decoración del departamento, os he enseñado el sitio que tengo en Ecuador, de hecho una revista me hizo una entrevista y ya os la enseñaré cuando me la pasen, creo que sale en diciembre o así, bueno ya os la enseñaré y estoy muy contenta con ganas de seguir haciendo más vídeos, de seguir escribiendo en el blog, de seguiros explicando mi visión sobre la moda, así que la verdad que estoy súper contenta, gracias mil por estar cada día ahí. Y lo que quería enseñaros hoy, aparte de todo lo que son tendencias, todo lo nuevo que voy explicando cada día en el blog y que os iré explicando también aquí en el canal. Hoy es un vídeo un poquito especial porque, bueno, sobre todo aquí en Europa, el entretiempo últimamente, como que no hay demasiado tiempo, pasamos de una estación a otra, entonces esos espacios de otoño y primavera, que la verdad a mí el entretiempo me encanta, como que cada vez, no sé, están un poquito más cortos, entonces en entretiempo quería explicar lo que yo suelo hacer, no compro demasiadas cosas de nueva temporada porque la verdad que se utilizan muy poco, así que suelo reciclar las cosas que ya tenía de temporadas anteriores que se sigan llevando. Entonces me parece que es una buena alternativa porque seguimos utilizando prendas que ya teníamos en nuestro armario pero que se combinan con prendas nuevas o de una forma un poco más actual. Entonces quería explicaros lo que yo he hecho aquí, una selección de mis prendas de entretiempo de chaquetas, capas y cazadoras para explicaros cómo se van a llevar en esta temporada, ¿vale? Entonces no hace falta que corráis a las tiendas ahora mismo, seguro que todos tenéis de estas prendas porque son las que se han llevado en temporadas anteriores. Entonces os voy a ir explicando desde esta, que es la más antigua que tengo. Esta es una biker de Zara, es de hace dos temporadas, creo que de tres temporadas, ¿vale? Segura que todos la tenéis. Salió justo antes de la famosa biker amarilla, es del mismo estilo, ¿vale? Entonces, esta es una chaqueta que se ha llevado ya en tres temporadas anteriores y se seguirá llevando en esta temporada. Es súper combinable. Bueno, ahora voy, hoy voy total Zara, llevo los pantalones de Zara de la colección anterior, este jersey que lo tenía ya hace tiempo y los tacones que ya sabéis que me encantan. Para que la veáis, mirad cómo queda, queda la verdad que súper bien, estiliza bastante detrás y me gusta mucho, sobre todo el detalle que es en piel. La verdad que para un look de tarde-noche queda súper, súper bien. Me gusta mucho esta chaqueta. Vale, ahora otra de las chaquetas. Si veis la combinación está entre azul y este verde militar que aquí, que la verdad me gusta mucho. Los dos son unos colores que se llevan mucho en la temporada, cuando cambiamos de verano a otoño. El azul se sigue llevando, la verdad que casi ya está entrado el invierno. Y el verde militar es un color que queda perfecto para combinar los nuevos khakis con el negro. La verdad que queda ideal, o sea, tenéis que tener una chaqueta de entretiempo en este color porque la vais a llevar muchísimo. Entonces yo tengo estos dos tonos, ¿vale? Tengo estas dos. Esta tiene tan chuelitas desde temporadas pasadas de sweet blanco, creo que cinco o seis temporadas. Y esta es de hace dos temporadas de Zara, ¿vale? Las dos me gustan mucho por la caída que tienen. Te la pones y es como casi una capa pero con mangas. Y son súper bonitas. Esto es un poquito más clara y esto es un poquito más oscura, ¿vale? Las dos las suelo llevar igual. Me pongo un jersey básico como por ejemplo este, los pantalones y esta encima con algún fular. Ya queda bastante bien. Y la verdad que me gusta mucho. Yo soy de doblar las mangas. Tengo esta manía porque como siempre era pequeñina siempre me doblaba las mangas de jersey. Y bueno, me gusta, no sé, me gusta tener las muñecas al aire. Y entonces, si veis, queda súper, súper bien. ¿Vale? Aparte es muy elegante porque tiene esto en negro y la verdad que le da un toque súper bonito. Otra de las chaquetas que me encanta y la verdad que me gusta mucho. La estoy llevando bastante. La tenía bastante olvidada. Es de Pull&Bear de hace cuatro temporadas igual, ¿vale? Pero la llevo mucho esta temporada porque han salido las chaquetas estilo bomber. Y esta, aunque es de una tela diferente, es más como la tela de las chaquetas estilo Chanel, tiene la forma de bomber. Y la verdad que me gusta mucho. La veo un poquito elegante y tiene el toque rompedor que le dan las tachuelitas. Me la pongo muchísimo. Llevo dos semanas que me la he puesto unas cuantas veces y me gusta mucho. ¿Veis? Queda súper bonita. Es, no sé, es entre elegante y casual. Y aparte tiene las cremalleras aquí que le dan un toque, no sé, un toque chique. La verdad me gusta mucho. Tiene los bolsillitos también. Entonces queda ideal. Aparte, como esta se ha convertido en mi gorra favorita ya desde, bueno, desde que salió hace un par de meses, me queda perfecta. Me encanta como queda. Bueno, como ya sabéis, llegada la temporada de otoño llegan las capas. A mí la verdad que me encantan. Me encantan tanto las capas como los abrigos estilo capa, que ya os lo explicaré cuando os enseñe los abrigos de invierno. Y esta me gusta muchísimo porque tiene esta entrada, que es como metes las manitas, entonces no se te cae, perdón, las manitos. Y mirar cómo queda. Queda súper bonita. La verdad que queda súper, súper bien. Me gusta mucho. Me gusta el detalle que tiene en blanco y rojo aquí. Y queda ideal. Y bueno, y la última que no podía faltar es la Bomber. Se lleva ya desde la temporada pasada, pero esta temporada también la está pegando mucho. Y es una cazadora que la verdad me gusta mucho porque en cualquier momento que tienes que salir de casa por cualquier cosita, te la pones encima, te abriga, va bien para entretiempo, queda bien con pantalones, si llevas vestido y botas también te la pones encima para lo casual, queda bastante bien. Y yo tengo esta, bueno, tengo varias que ya no habéis visto en el blog y en vídeos anteriores, pero esta me gusta muchísimo. La llevé en todo el viaje en Ecuador y la verdad llama bastante la atención porque explica aquí sobre fashion. Tiene estas cremalleras también y es uno de mis colores favoritos que es en azul y el color dino. La verdad me gusta mucho. Va súper bien. Me lo he puesto con vaqueros y con las bambas que se llevaron mucho esta temporada, no sé, pero está. Y mirad, queda ideal. Igual podéis llevar con pantalones, con un jersey, incluso con si lleváis algún modo y botas o un vestido en azul también queda bien. Y me gusta mucho, es una de mis favoritas. Vale, ya he explicado el tema de las chaquetas, también podemos reciclar algunos zapatos que se están llevando ya desde temporadas anteriores y que también los podemos llevar esta temporada. Vale, tengo aquí estos gotines en negro. Ya sabéis que otoño es la época ideal para llevar botines. Me gustan muchísimo porque los puedes llevar por la noche o los puedes llevar también por el día con unos pantalones, la verdad que quedan ideal. Tienen un poquito de uña de plataforma y el tacón es ancho, entonces la verdad que no cansan. Estos son de Verska de hace 4 o 5 temporadas, se han conservado bastante bien y a mí me gusta mucho porque son abiertos aquí delante. Ya sé que no es un top de la temporada, pero se están llevando también así que podéis llevarlo sin ningún problema. Queda súper bien, a mí me encanta el toque si os ponéis las uñas un poquito claritas que llaman la atención. Queda súper súper bien, incluso con un color natural, queda súper bien. Me gustan mucho. Luego estos, que siempre se han llevado, pero este es el modelo de la temporada pasada, son unos botines de taco medio. Se están llevando muchísimo esta temporada, así que si tenéis estos de la temporada pasada, estos me parece que son de Porjoa, tenéis que sacarlos ya porque se van a llevar muchísimo con pantalones, con vestido, con mallas, queda súper bien. Y los tacones que a mí me encantan, la verdad me gustan muchísimo, que tienen estos cordones aquí delante que se atan. Esto si tenéis una reunión o si tenéis, bueno, reuniones de trabajo, tenéis que ir un día un poquito más arregladas a la oficina, lo podéis llevar porque se están llevando mucho esta temporada. Es para, sobre todo, para el día, porque ya por la noche refresco un poquito más y es un poquito más complicado, pero estos los podéis llevar sin ningún problema. Así que no os dejéis la piel en las tiendas buscando nuevas cosas porque la verdad que de entre tiempo se llevan muy poco y si reciclamos y sabemos combinar, yo os voy a dejar en la cajita de información, looks en los que he llevado estas prendas, los looks que he compartido en la página, en mi página web y ahí lo podéis mirar. Igual en el blog, todo este entretiempo voy a hacer looks con estas prendas porque me gusta compartir los looks que realmente llevo el día de cada día. Entonces, si entráis en la página web que os dejo aquí, irmoa.com, podéis ver combinaciones actuales con prendas anteriores. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar un miércoles más en mi canal, muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejáis en el blog y muchísimas gracias, de verdad, sobre todo por el último vídeo que ha tenido una gran acogida. Estamos pensando hacer algunos cambios y demás que, bueno, ya os lo iré contando, así que muy, muy atentas. Espero que tengáis un súper día, que disfrutéis al máximo día a día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!